Hola de nuevo, ahora vamos a empezar con la primera fase del proceso de pensamiento de diseño que se llama el descubrimiento. El descubrimiento nos da una base sólida para la construcción de las ideas que se van a convertir en soluciones significativas para el público que hayamos elegido, ya sea estudiantes, padres, profesores o nuestros colegas. El descubrimiento significa mantener la mente abierta a nuevas oportunidades, inspiraciones de diferentes fuentes o lo que sea necesario para crear nuevas ideas. Esta fase puede ser reveladora y nos ayudará a comprender mejor el desafío de diseño que estamos afrontando. Vamos a empezar por repasar el desafío. Esta es una actividad de carácter reflexivo, de nivel de dificultad bajo y que durará aproximadamente 10 minutos. Para esto nos puede servir de guía las páginas 16 a la 19 del Designers Workbook. Bueno, nos vamos a reunir con nuestro equipo y vamos a repasar de nuevo el desafío anotando nuestros pensamientos, los posibles problemas, las barreras y las limitaciones que encontremos. Después de haber repasado nuestro desafío, vamos a hacer otra actividad. En esta vamos a compartir todo lo que los miembros del equipo sepamos acerca del desafío. Por un lado, todo lo que sabemos y estamos seguros que sabemos del desafío. Y por otra parte, las cosas que desconocemos de nuestro desafío y que queremos conocer o profundizar. Esta última actividad nos tomará de 30 a 45 minutos y el nivel de dificultad es bajo. Bien, puede ser que al reflexionar en los resultados de esta actividad sintamos la necesidad de reescribir o rediseñar nuestro desafío de diseño. Es precisamente en este momento que debemos evaluar toda la información que hemos recopilado e intentar de nuevo definir o volver a redactar nuestro desafío más acorde a las necesidades, problemas, etcétera, que hemos encontrado. En nuestro ejemplo, después de pensar y darle vueltas a nuestro desafío, definimos lo que conocíamos de nuestro desafío de diseño. O sea, los contenidos del programa, las posibilidades de hacer la clase más creativa, inspirándonos en otras clases teóricas de otros programas, nuevas propuestas pedagógicas que encontramos en internet, etcétera, y definimos también lo que no conocíamos. En eso estuvimos de acuerdo que no conocíamos lo suficiente acerca de la opinión de los estudiantes de esta asignatura y de otras asignaturas teóricas, que no conocíamos tampoco algunas cosas acerca de nuevas pedagogías, de nuevas tendencias pedagógicas y de nuevas exploraciones en el diseño de estructuras metodológicas para la clase de Historia del Arte. También nos dimos cuenta que los estudiantes tenían un gran interés en que la clase tuviera una parte de creación artística. Entonces finalmente nuestro ejemplo, nuestro desafío cambió un poco y quedó así. ¿Cómo podríamos hacer una clase de Historia del Arte más dinámica, participativa y que involucre procesos de creación artística?